Los delegados de pastoral juvenil de las siete diócesis que integran la provincia eclesiástica valentina han mantenido esta semana un encuentro de dos días en el seminario de Moncada para analizar los objetivos, propuestas y acciones de trabajo en sus respectivas diócesis en materia de pastoral juvenil. Los delegados que proceden de las diócesis de Mallorca, Menorca, Ibiza, Tortosa, Segorbe, Castellón y Orihuela, Licante, además de la de Valencia, finalizaron el encuentro con una apuesta en común y un encuentro con el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, con quien compartieron una comida de fraternidad. El trabajo de los delegados que entregarán próximamente a los obispos de la provincia eclesiástica valentina para su posterior revisión parte de la situación de cada diócesis y el diseño de los objetivos de la pastoral juvenil para adaptarlos a sus distintas realidades durante los próximos años tomando como base los discursos y homilias del Papa Benedicto XVI durante la jornada mundial de la juventud que presidió en Madrid el pasado mes de agosto.